Miembros del pretendido Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, Espavuas y otras organizaciones marcharon, exigiendo como principal objetivo el derecho a la seguridad social de los trabajadores, problemática que se está viviendo en el ICA y la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde hasta el momento no han recibido una propuesta que solucione esta problemática por parte del gobierno. El día de hoy vamos a llevar una marcha con el objeto de solicitar ya la intervención del gobernador, una audiencia con él, en virtud de que tanto el secretario de gobierno como el titular del ICA, pues se han visto ya rebasados, la verdad no han tenido la capacidad política para resolver este problema, siguen tratando de engañar a la sociedad en el sentido de seguir diciendo que somos trabajadores por honorarios, sin embargo ellos mismos han manifestado que están buscando la manera de cómo liquidar a los compañeros y bueno, es una contradicción contundente. En este momento la marcha se va a llevar a cabo para exigir tres puntos, la solución inmediata a lo del SUTICEA, que es lo del ICEA, la situación de no promulgar la ley del ISTEZAC y la otra es lo del asunto del LAGUAS. Marco Antonio Ruela Zavala, secretario general del pretenido SUTICEA, afirmó que en caso de no seguir obteniendo una respuesta favorable, realizarán un plantón a las afueras del Palacio de Convenciones, donde se llevará a cabo la conferencia permanente de congresos locales COPICOL. Probablemente también instalaremos uno en lo que viene siendo Palacio de Gobierno. Para México Explorer, Cristian Acuña.